Yo, Eli, continuamos en esta cobertura especial de noticias RCN y NTN24 de lo que ha sido el foro Concordia Bogotá 2019. Quiero saludar en esta parte del programa a Carlos Vecchio, representante diplomático del gobierno interino del presidente Juan Guaidó ante los Estados Unidos. Carlos, bienvenido como siempre. Gracias, Dani, un placer estar acá contigo. Hay muchos temas sobre la mesa en este momento. Lo de la asamblea en Venezuela, la militarización de la asamblea. La pregunta es, ¿el régimen en su desesperación está quedando desnudo? Totalmente, Dani, y con la única herramienta que tienen que es la represión y ninguna otra. Porque no tienen pueblo, no tienen el respaldo popular, no tienen cómo solucionar los problemas de Venezuela y no tienen el respaldo internacional. Y lo único que están haciendo es eso, tratar de desarticular la fuerza de lo que nosotros representamos. Ellos trataron en el año 2015 de cerrar la asamblea quitándole las competencias. Y ahí estaban los diputados, dando la cara, luchando en cada espacio y cada rincón junto con el pueblo de Venezuela. Y hoy quieren ir detrás de cada diputado. Ya apenas estos días van 14 diputados que están siendo perseguidos. Muchos de ellos están presos, otros están en embajadas, otros están en clandestinidad. Pero demuestra la fuerza también de la asamblea que no se ha dejado, como no se ha dejado el pueblo. Y yo creo que este es un mensaje a la comunidad internacional, así lo hemos venido hablando, de que el parlamento tiene un significado importante a nivel mundial. Es la única institución que se reconoce mundialmente por todos los países y que requiere también de una posición mucho más firme y mucho más dura de la comunidad internacional frente a esta reacción que ha tenido la dictadura de Nicolás Maduro. Pero lo que tenemos que tener claro es que es una reacción de alguien que quiere mostrarse fuerte cuando no lo es. Y esa es la realidad de Daniel. Ahora, Carlos, curul a curul quieren desmantelar la asamblea. En un gobierno usurpador no reconocido por más de 50 países, ¿esto es un golpe de Estado? Es un golpe de Estado continuado, porque la elección del 20 de mayo fue un golpe de Estado. Maduro está hoy en el poder ilegítimamente, porque, digamos, no se dio en condiciones que fueran democráticas. Así que todo esto es un golpe de Estado y por eso estamos enfrentando una dictadura y nosotros estamos batallando internamente con todas las herramientas que tenemos. La ciudadana, de movilización, utilizando la asamblea. Y es tanto el daño que le ha hecho la asamblea nacional, que aún así, de haberle quitado, entre comillas, sus competencias, quieren eliminar uno a uno a los diputados. Y cada vez que eliminan uno, sale otro. Y sale otro. Y así como nos metieron presos a todos, ahí está Juan Guaidó, como presidente interino. Cuando tú tienes una voluntad de cambio tan grande, un pueblo tan grande con esa voluntad de cambio, no hay manera de detenerlo. Y esa represión va a caer en algún momento. Claro, pero, ¿de diputado en diputado no es como ir construyendo una escalera hasta llegar a Juan Guaidó? Yo creo que al final del día es la intención, porque es lo único que tienen. ¿Y por qué no lo hacen? Porque están débiles, porque no están fuertes. Y yo creo, y destaco los eventos de la semana pasada, Idaña, y yo destaco varias cosas. Uno, que tenemos al presidente interino en la calle. Y el hecho de que no esté preso es una muestra de debilidad del régimen de Nicolás Maduro. Que tengamos todavía la gente movilizada después de todos estos meses con esa persecución, es una muestra también de nosotros de fortaleza. Cuando sabemos ya hoy a ciencia cierta, Idaña, para mí esto es lo más importante, que hay grupo o miembros del entorno íntimo, civil y militar de Nicolás Maduro negociando su salida, es porque saben que hoy Maduro no es viable, que hoy Maduro está sobreviviendo en el poder, que no es capaz de darle estabilidad al país, que es el pasado, y que ya se están buscando opciones para la salida de Nicolás Maduro. Y eso ha sido gracias al esfuerzo de nosotros. Esto es, Idaña, yo lo visualizo, no de un evento. Porque tú me pudieras decir, Carlos, pero este evento de hoy, ¿está pasando esto? Está bien, si tú lo quieres ver en un evento puedes tener un análisis. Pero esto hay que ver una película. Es un proceso que está en movimiento. Esto no es un solo evento. Y yo le pido que lo veamos desde enero hasta hoy, ¿dónde estamos? Es como subir una montaña. Siempre estamos escalando. Y hoy estamos más cerca de ese pico. Nos toca a nosotros mantener la determinación interna con el liderazgo de cohesión de unidad y también con nuestros hermanos y nuestros aliados internacionales. Y este es el momento de la mayor determinación y mayor firmeza. Yo te digo, Idaña, de verdad, con responsabilidad, que estamos muy cerca. Muy cerca. Ahora tenemos que tener la determinación. Si nosotros en este momento dejamos lo que tenemos que hacer, no lo vamos a lograr. Ahora sé que la tenemos allí y que esa determinación la tenemos que mantener y sé que lo vamos a materializar. Entonces, ¿qué está tratando de hacer el régimen? Que no se puede hacer nada y que nada funciona. Ha funcionado y bastante. Visualicemos dónde estábamos en enero. ¿Dónde estábamos, Idaña? Sin liderazgo, sin posición, sin reconocimiento, sin movilización. Bueno, todo lo contrario. ¿Dónde está el régimen? ¿Dónde está el régimen hoy? Que no saben quién confiar. Que desconfíen todos. Que no hay manera de estabilizar a Venezuela. Bueno, nos toca en este momento esa determinación de que esta libertad va a llegar. Y tenemos que creerla nosotros. Y terminar de hacer lo que tenemos que hacer para poder materializarla. Esa negociación a la que se refiere Carlos Vecchio, lo hablaron en el foro del día de hoy en Concordia y lo acabas de decir nuevamente. Negociación del entorno de Maduro sin Maduro. ¿Eso es una certeza, Carlos? Es una certeza. Yo no te estoy hablando aquí de rumores. Y lo que te puedo decir, efectivamente, que grupos del entorno íntimo de Nicolás Maduro, civil y militar, estaban negociando la salida de Maduro al poder. Porque saben que Maduro ya es inviable. ¿Saben que Maduro... ¿Estaban tiempo pasado o siguen? Está. Y eso, te doy este dato también. Eso es este nivel. Imagínalo hacia abajo. Imagínalo hacia los componentes militares de rangos medios y de rangos bajos. Es enorme esa voluntad de cambio. No es casual que estén más de 200 funcionarios militares de alto rango presos. No es casual, pues, que el jefe, el director del Selvín, que era el arma represora del régimen, no esté en el país hoy. Y que Leopoldo López, el preso político que estaba rodeado por esos círculos de inteligencia, se le haya escapado de ese secuestro que tenía. No es casual. Algo está pasando allá adentro. Y está pasando mucho. Entonces, es una lectura que nosotros tenemos que darle de lo que está allá. Y agrego algo más. Ni los servicios rusos ni de cubanos pudieron detectar eso. Así que eso se está moviendo. Ya sabemos que está allí adentro. Y que tenemos hechos claros, visibles. No son rumores, hechos, y daña, que nos dicen que lo que yo estoy diciendo es cierto. Eso, cuando uno te escucha con ese entusiasmo, por supuesto que no se puede considerar un fracaso el 30 de abril. Cuando tú dejas sobre la mesa todo lo que estás diciendo. Claro, totalmente. O sea, cuando yo saco esta película y la vemos como un proceso y no como un evento sencillo. Yo digo, bueno, es que acaso es un avance o no que Guaidó esté en la calle y que nuestra gente esté movilizado. Que Leopoldo López no esté con arresto. ¿Acaso tú sabías que había entorno íntimo de Maduro negociando su salida? No. No. Y entonces sí está desnudo. Ahí está desnudo eso es lo que está pasando. ¿Y qué están tratando de mostrar? Lo sabemos. Que tienen el control. Es una prudencia que estamos dando. Ahora, en todo este escenario del que estás hablando, hoy hay dos hechos importantes. La reunión que sostienen Carlos Vecchio y Julio Borges con el subsecretario de Seguridad de los Estados Unidos, aquí hace unos minutos atrás. Y una reunión en el Consejo de Seguridad en la ONU para tratar el tema de Venezuela. Gracias. 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 Gracias.